Hola chavales, ¿qué tal estáis? Yo soy Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper, súper especial. En este nuevo vídeo vengo a enseñaros la nueva equipación del Real Valladolid, porque sí, el pasado viernes el Valladolid estrenó nueva equipación. Y la verdad es que no pude hacer vídeo, ¿vale? O sea, la semana pasada para mí fue una auténtica locura. O sea, fue una semana en la que casi muero. Os lo juro que casi muero. ¿Por qué? Porque la semana pasada no descansé. O sea, el sábado pasado, o sea, yo los findes me los tomo de descanso, pero el finde pasado no fue así. El finde vine aquí a currar y el sábado y el domingo estuve aquí. Pero luego comenzó la semana. Y el lunes me desperté a las 5 de la mañana. El martes también. El miércoles me desperté a las 9, porque si no, no podía vivir. O sea, me desperté a las 9. Luego, el jueves también me desperté a una hora normalita. Pero, ¿qué pasó? Que el viernes, como estoy loco y como quiero hacer un montonazo de cosas, me desperté a las 5. Y claro, el viernes yo tenía un concierto de un amigo, porque mi amigo canta y mi amigo organizó un concierto el viernes. Y claro, antes de ir, tenía que hacer un montonazo de cosas. Y al final se me juntó todo, exploté y no me dio tiempo a hacer este vídeo. Pero bueno, os vengo a enseñar la nueva equipación del Real Valladolid. Porque sí, hablamos hace muy poquito del Valladolid por el canal, porque el Valladolid hace nada presentó un nuevo escudo. Un escudo que a mí no me gusta. O sea, estoy totalmente en contra de que se cambie tanto la imagen de un club. El Atlético, la Juventus. Todo el mundo está cambiando su escudo y el Valladolid lo cambió. Entonces, ya sabíamos que las nuevas camisetas del Valladolid iban a tener este nuevo escudo. Y esta es la nueva equipación que la marca Adidas ha lanzado para el Valladolid. El Valladolid, el año pasado, tuvo una primera equipación que fue una locura. Fue una obra de arte. Os lo juro que fue bestial. Era una equipación para un equipo entonces de segunda, que era igual que la equipación de la Juventus. O sea, Adidas le había hecho al Valladolid una equipación similar a la de la Juve. O sea, con las mismas tecnologías. Y a mí me encantó. Y esta va a ser la de la próxima temporada. Y sinceramente, me gusta menos que la actual. Pero bueno, ahora están en primera y así jugará el Valladolid la próxima temporada. Esta equipación tiene un template que la marca Adidas ha lanzado este año. Es un template muy aburrido que muchos equipos van a tener. Por ejemplo, el Osasuna va a tener un template como este. El Granada, ya os digo yo que también. El cuello está en dorado. ¿Vale? En dorado o en marrón. Yo creo que es dorado. Y a mí esto me gusta. Me gusta. Queda muy bien. Las tres rayas de la marca Adidas también están en este color. El logotipo de la marca Adidas también. Y en esta zona y en esta otra también vemos el dorado o el marrón. A mí la equipación me gusta. El template para mí es aburrido, pero me gusta. Pero el escudo no pega con esta equipación. Os lo juro, el escudo es el nuevo y para mí no pega. No pega, tío. O sea, no pega con la equipación, tío. El escudo antiguo yo creo de verdad que hubiera quedado mejor. O sea, no se ve bien. No me gusta el nuevo escudo en esta camiseta. No me gusta, tío. Pero bueno, así vestirá el Valladolid la próxima temporada. Con esta nueva primera equipación hecha por la marca Adidas. Ha sido un placer. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol, de Sergio. ¿Por qué? Porque pronto seremos 4.000. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. Chao.